Usted ha hablado o ha tenido comunicación con la diputada local Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, por este audio que se difundió en donde supuestamente le pide el típico moche a un proveedor. Ella ya salió a desmentir esta situación, sin embargo ya hay una denuncia al respecto, tomando en cuenta justamente esta política de no impunidad, de no corrupción. ¿Usted ha seguido el caso, ha pedido información al respecto? No, pero ya saben cuál es mi postura, cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen, no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, puede ser un familiar cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura. En este caso lo he estado viendo por los medios, es en efecto una sobrina, porque es hija de una prima hermana, o sea, la abuela de esta diputada, se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, Úrsula, la abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas, o sea, la mamá de ella es mi prima, la mamá, prima hermana. Pero pues si la veo en la calle no, no la identifico, no tengo relaciones en nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras a Tamaulipas y demás, pero no hay ninguna relación. Y además, pues ni se le puede juzgar sumariamente, no puede haber hecho sumario, o sea, se tiene que aprobar primero. Y segundo, no debe de haber impunidad para nadie.